Kiko Matamoros da un ultimátum a Sálvame por Laura Fá y carga contra Nuria Marín. El colaborador pide el despido de su compañera o si no, él no seguirá con su sección. El tema de la enfermedad de Kiko Matamoros sigue dando mucho de qué hablar, y más después del enfrentamiento que tuvo el colaborador con Laura Fá la semana pasada en Sálvame. Después de que la colaboradora dudara de la veracidad de lo que había relatado Matamoros en sus exclusivas, se produjo una disputa que acabó con él llamándole hija de puta. El sábado, Socialité se hizo eco de las palabras de Laura Fá y ofreció el testimonio de un doctor. Asimismo, Nuria Marín, que presentaba el programa en lugar de María Patiño, se puso de parte de su compañera, algo que no gustó nada a Matamoros, que ya lanzaba pullitas al espacio de la fábrica de la tele, desde su Instagram. Y este lunes Kiko Matamoros no tardó mucho en atacar a Laura Fá, en Sálvame. No tienes escrúpulos. Además, has faltado al respeto y has puesto en duda a un equipo médico. Has sido de un atrevimiento vomitivo. Has faltado a la ética con tal de ser el foco de atención con un tema, comenzaba diciendo el colaborador. Pero Matamoros fue más allá, pidiendo incluso el despido de su compañera. Yo no voy a compartir programa con esta señora, ni plató, ni leches. Yo si esta señora va a trabajar en el mismo trabajo que yo, yo no voy a trabajar en ese espacio. Una exigencia que hizo que Lidia Lozano pusiera el grito en el cielo. Eso es pedir la cabeza de Laura Fá, y me parece horroroso, aseguraba la colaboradora. Por su lado, Carlota Corredera dejaba claro que quien contrata o despide a la gente es tarea de la dirección. Quien pone o quita colaboradores decide quién libra más o trabaja menos. No lo decide ninguno de los que trabajamos. Lo decide la cúpula del programa. Continúa la guerra con Nuria Marín. Pero Kiko no solo tuvo palabras para Laura Fá, sino que tampoco dudó en volver a criticar a Nuria Marín, por ponerse de parte de la periodista. Yo respeto la libertad, pero respeto también la justicia. Pido que tengan la decencia de informarse. Es una indocumentada, decía en clara alusión a la presentadora de Calzamariposas. Y la respeta de Marín no se hizo esperar, pues unos minutos después, la presentadora se volvió a poner de parte de Fá en el programa de Divinity. Me reitero en lo que dije el sábado en Socialité. Siempre apoyaré a un compañero que opine sobre lo que alguien ha vendido o ha ofrecido a una revista, a una publicación o a un programa de televisión. Me consta que Laura Fá ha hecho sus deberes, concluía Nuria. Y esta es la noticia. Coméntala, suscríbete si no estás suscrito. Y muchas gracias por estar ahí. Gracias. Gracias.